¡Buenas a todos! Soy Señor Atraganaso y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlat de Púrpura. En este vídeo os traigo el análisis competitivo de Klauff. Klauff es un Pokémon tipo roca, por ende resiste fuego, volador, normal y veneno, y es débil a lucha, tierra, planta, acero y agua. Es un Pokémon claramente ofensivo por la física, 100, y la velocidad decente, 75. 75. Destaca sobre todo su defensa física, 115, y sus peces, bueno, no están mal, 70. Su defensa despedida, 55, muy mediocre y ataque especial no lo usa. Su única habilidad es Coraza e Ira. Coraza e Ira funciona como un mini rompecoraza. Me explico. Cuando sus peces bajan al 50% o menos, automáticamente, de manera pasiva, se le activa un más uno en ataque, más uno en ataque especial, más uno en velocidad, y un menos uno en defensa física y menos uno en defensa especial. O sea que es, bueno, rompecoraza es más dos menos dos, y Coraza e Ira es más uno menos uno, ¿vale? Es una habilidad muy interesante que permite que este Pokémon alcance unos niveles de velocidad y ataque bastante respetables, ¿vale? Además, si eso le sumas ciertos objetos y ciertos movesets, se puede convertir en algo muy preocupante para el rival. En cuanto a objetos, tenemos seguro de habilidad o banda focus. Los dos objetos van buscando lo mismo. Banda focus va buscando que Klaus no sea one-shoteado, y por ende, se pueda beneficiar, en plan, le pegas un bimbazo, no se muere, se queda uno de vida, se activa Coraza e Ira, y evidentemente, si sobrevives ese turno, bueno, perdón, si sobrevives ese golpe, quiero decir, automáticamente, al estar a más uno, vas a hospedear al enemigo, si es que no lo hospedaba antes, y ya vas a poder pegarle un bimbazo fuerte. Si te hacen doble focus en VGC, seguramente te maten. En singles, es mucho más fácil de hacer que este Pokémon brille, ¿vale? Y con los seguros de habilidades, vale, yo doy por hecho que voy a aguantar uno, doy por hecho que el enemigo me va a pegar con un ataque súper eficaz, así que me aprovecho de eso para aguantar, ¿vale? O sea, tú tienes que saber si vas a aguantar o no. O sea, esto al final, la banda focus te salva de morir, el seguro de habilidades lo que haces, ¿vale? Mira, tú calculas que vas a aguantar, aguantas, se activa el seguro y te pones a más dos de ataque. Entonces, si te bajas a mitad de la vida con seguro de habilidad y con coraza de ira, te pones a más tres de ataque y más uno de velocidad. Bastante rico, ¿vale? Lo dicho, hacer que este Pokémon funcione en dobles es complicado, pero si se consigue, se convierte en algo bastante preocupante para el rival, ¿vale? En cuanto a UVs, full y UVs, ¿vale? 31 en todo, en ataque especial de igual, pero no lo usamos. EVs, full ataque, 252 ataque, 252 velocidad. Alegre, porque buscamos lo más rápido posible. De ataque no vamos mal de base. Y, bueno, lo hacías un poco más, así, pichipacha. En cuanto al Tera, Tera planta, ¿por qué? Muy sencillo. Tera planta, ¿por qué? La planta no te hace súper eficaz. O sea, te hace neudo. Te hace, o sea, lo resistes. La tierra lo resistes. El acero lo resistes. El, o sea, el acero es neudo, perdón. El lago lo resiste. Entonces, la idea de este Pokémon, a ver, en dobles, la idea es control de daños. O sea, te van a pegar, porque, a ver, si lleves un Klaus, sabes que le vas a tener que pegar, porque si no, te puede hacer cosas. Entonces, bueno, quizás en el primer turno juegas con lo de dejo que me peguen con algo súper eficaz y ya en el segundo turno juegas con el contera grass. Contera grass, ya lo que te van a pegar no va a ser súper eficaz y te beneficias de ser Tera planta, tanto para resistencias como para, con abrecaminos, pegar bastante más. Entonces, en cuanto al set de movimientos. Avalancha por esta, ¿vale? Eres tipo roca, avalancha a los dos, ¿vale? Demolición para los de, por ejemplo, acero, que te gualea, demolición. Para los rock que te gualean, demolición. Eh, luego, desarme, fantasma, psíquico, muy molesto. Luego, abre caminos, abre caminos, lo que hace es que te sube a más uno la velocidad, cada vez cosas el movimiento. Como este Pokémon, de ataque, no va mal, y si encima el cero le activa el seguro de vida si lo llevas, no va mal, lo que le falta es, eh, velocidad. Entonces, lo he dicho, eh, yo no usaría Klaus en dobles, ¿vale? Pero en singles sí que es posible hacerlo, eh, una amenaza importante para el rival. Porque, bueno, evidentemente, eh, en estrategias tan arriesgadas como la de dejarte pegar para activar seguro, la de dejarte pegar para activar con la Zaira, entra también la cabeza del jugador, vuestra, ¿vale? O sea, que, evidentemente, tú no vas a dejar a Klaus delante de un Pokémon tipo agua que pegue por la especial. Porque, porque es que te va a reventar la cabeza. O sea, es que es de sentido común. O sea, tú lo que tienes que buscar es, eh, un turno en el que puedas sacarlo, que sepas que el enemigo, si te pega por super eficaz, no te va a matar, a ser posible por la física, porque tienes una defensa física decente y tal. Evidentemente, si dejáis a Klaus delante de, yo que sé, eh, Tatsugiri, le va a decir Tatsugiri, ven para acá chulo, te da la candela. O sea, hay que jugar con cabeza, ¿vale? Entonces, en dobles es complicado hacerlo, hacerlo, eh, funcionar, pero en singles sí que es factible. De hecho, en singles es incluso, se ha llegado a ver, o sea, ir a seguro de debilidad, eh, o lo llevas, y en vez de, por ejemplo, desarme, llevar danza espada. Porque este Pokémon no aprende, no aprende rompecorazas, pero sí aprende danza espada. Entonces, lo que hace la gente es, eh, en vez de esperar el boss, tiene seguro de debilidad, eh, se tiran en turno uno el Tera Planta, lo que le van a pegar, le va a pegar poco eficaz, se tiran un danza espada, y a partir de ahí, entre danza espada, que está más dos, el abre cabino que te pone más uno y tal, en la coraza ira, pues, sí que puedes sweepear. Entonces, bueno, en singles, cambiar de salme por danza espada es aconsejable. En dobles, eh, bueno, pues, alguna estrategia de, 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 popear tu, en tu, bueno, no, esto, esto funcionaría si, por ejemplo, si, si haces, eh, con tu compañero, estrategias de aqua jet en turno uno, para saltar el seguro de debilidad, bueno, tiene su, 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 su potencial. En dobles es más complicado hacerlo funcionar, pero bueno, si alguno lo quiere probar, aquí tenéis. Este es el set que yo creo que más funcionaría para dobles, y, y esto, cambiándole de salme por danza espada, funcionaría para single. Así que nada. Si os gusta el vídeo, dejad un like, suscríbanse y ganadme si te gustan contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.